En pocos días se iniciará la vacunación anticovid para las personas de 50 a 59 años de edad, además de que en esta jornada también se vacunarán a las embarazadas en edad 18 años en adelante. Para esta jornada se estima vacunar a más de 30 mil personas según cifras de la Secretaría de Bienestar de Nuevo Alejo de Tamaulipas, esperando sea un éxito como lo fue la vacunación anterior de adultos mayores. Ya solamente estamos esperando indicaciones de la Ciudad de México para iniciar aquí en Nuevo Aredo. También tenemos el dato que dentro de esa jornada de vacunación para los ciudadanos de 50 a 59, bueno, también se va a llevar a cabo la vacunación para las mujeres de 18 años en adelante que estén en embarazo, que tengan nueve semanas de gestación. Para ellas también se les va a estar aplicando. Los ciudadanos agradecen que ya se avance con la vacunación y que además se tome en cuenta el grupo vulnerable de las embarazadas. No, pues lo veo muy bien, claro. Gracias a Dios ya gobierno, porque ellos se preocupan por la salud del pueblo. Que sí, que es una buena iniciativa para cuidarnos nosotros y a los bebés también. Igual el riesgo sigue también en la vida del bebé. Debido al mayor número de personas a vacunar, se estima que se colocarán más sedes de vacunación en la ciudad, habilitar lo que sería el centro cívico para mayor comodidad de los ciudadanos y anexar un punto más de vacunación, probablemente que sería el centro cultural para quienes vayan en vehículo. Cancelar que la página mivacuna.salud.gov.mx también ya abrió el registro para las mujeres embarazadas en edad de 18 años en adelante. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.